El Señor nos está llevando en un proceso, bendito Dios. Por eso es que el camino comienza a convertirse estrecho, incómodo, bendito Dios. Y muchas veces hasta doloroso. Santo eres mi Dios, mi alma te alaba, Señor. ¿Por qué el Señor nos llama al camino, bendito Dios? ¿Por qué nos llama al camino, bendito Dios? La palabra en Mateo 3, 2, 3 dice, Vos del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda, bendito Dios. Como embajadores del Señor, bendito Dios, como sus hijos, bendito Dios, como Cristo, bendito Dios, representado en nuestras vidas. Nosotros tenemos que pararnos en la brecha y comenzar a predicar las buenas nuevas, bendito Dios. Dios, comenzar a predicar las buenas nuevas, aun cuando vengan esos obstáculos, aun cuando vengan esas piedras en medio, bendito Dios. Es a eso que Dios nos ha llamado, a preparar el camino, bendito Dios. A enderezar su senda, bendito Dios. Él nos llama al camino de la santidad, como dice Isaías 35, 8, bendito Dios. Dios, Isaías 35, 8, dice, bendito Dios, aleluya, santo eres Señor, santo eres mi Dios. Dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Dios, el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviara. Aquí vemos que el Señor aún mira a los débiles, bendito Dios. Y es tanta su misericordia que hasta los guarda, bendito Dios. Santo eres mi Dios. Palabra dice que nos mantengamos en el camino del Señor, bendito Dios. Porque ahora es donde el Señor comenzará a orar de una manera especial, bendito Dios. Santo eres mi Dios, aleluya. Comenzará a amantearnos, comenzará a usarnos con gloria y poder, bendito Dios. Bendito eres mi Dios. ¿Para qué el Señor nos llama al camino, bendito Dios? ¿Para vernos sufrir, bendito Dios? ¿Para vernos decaer, de fallecer? Porque muchas veces en el camino es donde encontramos, bendito Dios, ese golpe mortal que muchas veces llega a nuestras vidas de parte del enemigo de las almas para tratar de frustrar los planes del Señor, bendito Dios. Pero tan grande y maravilloso es Dios, cual atalaya, bendito Dios, toda la tierra. Y cual está el pendiente de todos sus pequeños, bendito Dios. Que hasta eso mismo Él usa para impulsarnos en ese caminar, bendito Dios. Él nos ha llamado peregrinos, bendito Dios. Peregrinos, bendito Dios. Porque no somos de aquí, bendito Dios. Santo eres mi Dios, aleluya. En Isaías 43, 19. Bendito Dios, santo eres mi Dios, mi alma te agarra. Mi alma te bendice. 43, 19. Dice así. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Bendito Dios, vamos tal vez que también. Las tierras del campo me honrarán. Los chacales y los pollos de la avestruz. Porque daré agua en el desierto, río en la soledad. Para que beba mi pueblo, mi escogido. Bendito Dios, santo eres mi Dios. Él quiere hacer de nosotros algo nuevo, bendito Dios. Pero tenemos que entrar en el camino, bendito Dios. En ese camino que ya él trazó, mi santo Dios, aleluya. Mi alma te alaba. Santo eres mi Señor. Un camino de luchas. Un camino de llanto. Un camino de gozo, bendito Dios. Un camino de gloria y poder, bendito Dios. Ese es el camino del Señor. El camino de su voluntad. El camino que Dios ha predestinado desde los principios, bendito Dios. Dice, es aquí que yo hago cosa nueva y pronto se la trae a luz. Santo eres, Señor. Bendito Dios. Yo no sé si ustedes están esperando, bendito Dios, la venida del Señor, pero está ahí a la puerta, bendito Dios. Pronto ha de salir a luz, bendito Dios. Por lo que hemos luchado, por lo que hemos predicado, por lo que hemos hablado, por lo que nos han injuriado de locos, bendito Dios. Dios, pronto saldrá a la luz, bendito Dios. Y muchos no lo conoceréis, bendito Dios, santo eres, Señor. Pero Él abrirá el camino en el desierto. Mi alma te alaba, Señor. Él nos ha llamado al camino a predicar su palabra. A expandir el Evangelio, bendito Dios. A llegar a aquellas personas que han sido rechazadas, han sido heridas, bendito Dios. Con heridas profundas, bendito Dios. Y no tan solo con palabras, bendito Dios, de hombre, llegar a ellas, sino con poder de Dios. Con el amor de Dios que es tan profundo, que llega más allá de la herida, bendito Dios. Y comienza a traer, bendito Dios, esa sanidad, esa restauración, bendito Dios. Comienza a traer ese bálsamo que comienza a curar esa herida, santo eres. Mi Dios, bendito eres, mi Dios, aleluya. Gloria a tu nombre, mi santo Dios. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Jeremías 18, 15. Bendito Dios, santo eres, mi Dios. Mi alma te alaba, Señor. Jeremías 18, 15. Dice, porque mi pueblo me ha olvidado, incensado, incensando a los que es vanidad. Y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por caminos transitados. Para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella, se asombrará y minará la cabeza, bendito Dios. Aquí, bendito Dios, vemos como siempre el enemigo trata de poner esos tropiezos en el camino, bendito Dios. Poner esas atracciones del mundo, bendito Dios, para tratar de sacarnos del camino que el Señor nos ha llamado. Porque sabe que en el camino ocurren cosas maravillosas, bendito Dios. Se desata una gloria en el camino, bendito Dios. También nos habla en Isaías 33, 8, que al abandonar el camino, trae castigos, bendito Dios. Trae castigos, juicios, bendito eres mi Dios. Pero vemos en Mateo 20, 30, bendito Dios. Lo que sucede en el camino, bendito Dios, aleluya. Santo eres mi Dios, mi alma te alaba, Señor. Mateo 20, 30, aleluya. Mateo 20, 30, aleluya.